Da muy ricos alimentos, la Sierra Madre Occidental Los hermanos pies ligeros, tienen uno en especial De maíz y otras semillas, alimento artesanal Es el sabroso pinole, que es de origen ancestral También se puede tostar, avenazo y amaranto Que al maíz le agregarás, chicharo, trigo y garbanzo Muchas amas y lentejas, espero puedas probarlo Un sabor muy natural, que la tierra nos ha dado De puro maíz tostado, pinole tradicional También con otras semillas, que lo hacen original Si bien el rico pinole, no te sirve pa' chiblar Si lo tomas cada día, muy sano tú vivirás El pinole es nutritivo, alimento de campeones Lo fabrican taramanas, da energía a montones No hay chavochi que les gane, al correr en maratones Que organizan en la sierra, en barrancas y cañones El rara muria si tiene, un alimento muy sano Semillas que ellos cosechan, y que mueren con cuidado Agradecen con amor, lo que la tierra va dando Caminando diariamente, por cañones y poblados No te sientas ofendido, si algún día quieres llevarlo Y el amable te contesta, no mil gracias, voy purao Y se irá por el sendero, cruzando pronto el barranco Porque ni en tu camioneta, podrás tú alcanzarlo De puro maíz tostado, pinole tradicional También con otras semillas, que no se originan Si bien el rico pinole, no te sirve para chiflar Si lo tomas cada día, muy sano tú vivirás El pinole es nutritivo, alimento de campeones Lo fabrican taramanas, da energía a montones No hay chavochi que les gane, al correr en maratones Que organizan en la sierra, en barrancas y cañones Chau!